vamos a aprender a hacer un enhebrado casero sobre todo cuando tenemos este tipo de agujas no las alcanzamos a veces ni a ver cuando tenemos este tipo de aguja pues es un poco más fácil pero cuando están así de pequeñitas es la de lo que llamamos nosotros aguja invisible pues vamos a aprender a hacer un enhebrado para esto necesitamos un cable o un pedacito de cable que tenga varios filamentos varios hilitos varios hilitos necesitamos este tipo el largo pueden ser 10 centímetros se van a dar cuenta que es tan sencillo vamos a hacerlo de la siguiente manera podemos utilizar un bisturí quitarle esta parte del plástico y dejar solamente la parte del filamento o podemos colocar en este momento quemarlo y retirarlo con fuego vamos a ayudarnos con con un alicate para no llegarnos a quemar y vamos a ver por otro lo mismo vamos a quitarlo todo en este momento si ustedes se dan cuenta ya tengo todos los filamentos sueltos vamos a retirarlos a separarlos hasta para hacer varios enhebradores en este momento yo les voy a enseñar el día de hoy dos o tres se me alcanza el tiempo vamos a tomar uno de ellos vamos a tomar un filamento y vamos a hacer lo siguiente vamos a doblarlo a la mitad vamos a necesitar un pedacito de foamy puede ser un pedacito de palito de paleta o bajalenguas una tabla de palito de palito de palito y vamos a sacarlo de palito including plástico la idea es que nosotros podamos pegar estas dos partes entonces vamos a pegarla con la ayuda de silicona aquí podemos darle la figurita de un enhebrador y ya lo tenemos vamos a mirar si funciona, a comprobar que funcione con nuestra aguja invisible porque yo sé que con mi aguja grande va a funcionar perfectamente en este momento voy a colocar el hilo voy a acercarme más a la cámara voy a tomar un pedazo de hilo aquí ya tengo mi hilo mira, con una aguja grande es fácil colocamos el hilo, si ustedes se dan cuenta por eso lo dejé bastante larguito y lo que hago es pasarla y aquí ya me quedo enhebrada mi aguja como podemos ver ya está enhebrada mi aguja pero yo quiero que lo hagamos en nuestra aguja invisible nuestra aguja invisible es bastante delgadita a veces ni siquiera la cámara se puede ver el agujero que tiene para colocar poderla enhebrar, vamos a retirar esto de acá si ustedes se dan cuenta es bastante fácil para hacer un enhebrador vamos a comprobarlo con nuestro enhebrador vamos a colocarlo y ya logramos pasarlo vamos a colocar nuestro hilo y paso y aquí ya me quedo mi aguja enhebrada fácil con una aguja invisible que son tan delgaditas ahora vamos a hacerlo con igual esto con foam ya lo hicimos ahora para volverlo a enderezar fácil porque como él es maleable o sea que se puede manejar dependiendo de mi aguja que voy a trabajar pues yo puedo volverlo otra vez a arreglar esto es un enhebrador casero y créanme que es de vital ayuda para nosotros cuando nos cuesta enhebrar agujas vamos a hacerlo ahora con este mismo pero con palitos igual doblamos a la mitad del filamento y ahora se lo vamos a colocar a un bajalenguas y ya me quedo otro enhebrador casero ahora vamos a unirlo acá y ya me quedo otro enhebrador casero listo completamente fácil también lo puedo hacer con un pedacito de esto que nosotros a veces tenemos que son las latas bien sea del atún bien sea de las conservas que vienen en este momento o las tapitas nos pueden servir para poderla reciclar esto si les pido el favor que lo haga un adulto porque esta latita pues no es tan cortante pero de pronto si nos podemos lastimar si no sabemos manejarla entonces vamos a hacer lo siguiente aquí podemos recortar en este momento voy a separar esta la partecita de la nata vamos a planarla un poquito con otro filamento con otro filamento y voy a colocarlo acá y ya le voy a poner silicona bueno tomo mi filamento lo doblo si quiero que me quede con esa figurita del enhebrador yo lo que voy a hacer es lo siguiente tomo acá y doblo acá y que me quede de esta manera entonces aquí voy a pegarlo acá voy a dejarme saltar la otra manera también que podríamos hacer es si solamente tenemos de un filamento y nuestra aguja no es tan delgada como la invisible pues podemos tomar este tipo de alambre volvemos a hacer lo mismo que hicimos con el anterior ponemos fuego para quitar la parte del plástico o del recubrimiento 10 centímetros cortamos cortamos porque si queremos que sea un poquito más resistente nuestro enhebrador o de pronto nuestra aguja no es tan pequeñita entonces lo que hacemos es con este tipo de alambre que tiene que dar un poquitico de choca y no me gusta que me quede choca un poquitín doblo doblo y luego otro pedacito digamos que este lo voy a hacer con esta lática entonces yo puedo recortar esta lática es mejor con la ayuda de un adulto pego con el silicona pego con el ¡Gracias! Y listo, aquí ya tengo mis enhebradores Esto es para que se nos vean más bonitos Entonces vamos Bueno chicos, hasta aquí llega este video Espero que les haya gustado Y los invito a que se suscriban a mi canal En este momento les ayudé con 4 ideas Para hacer un enhebrador casero Y de alguna manera, claramente, a veces Nuestros familiares no lo van a agradecer Voy a arreglar este que me gusta un poquitico Y voy a cortar esto de acá Vuelvo a hacer la comprobación de mis enhebradores De este enhebrador Voy con la aguja invisible porque ya constate De que en este momento mi aguja grande ya pasa Ahí ya pasó Coloco el hilo Tengo un hilo Lo arrastro Saco Y aquí ya queda mi aguja enhebrador Perfecto Ahora con este grande Este grande nos serviría para las agujas grandes No hay ningún problema Bueno chicos Agujas de tejer Nos van a ayudar Esto es todo Por hoy